Cuando en tierras extrañas miro triste la lejanía sur del horizonte Siento clarito a lo limán que pasa y la brisa me trae olor a monte Siento clarito a lo limán que pasa y la brisa me trae olor a monte Este cielo no es el cielo de mi tierra Esta luna no brilla como aquella Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Tantas voces y miradas tan queridas Ya no están en el boliche, en los asados Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Adiós sierras, montes, ríos y llanuras Adiós meco, pelado, rubio y serrano Chau Bilbao, Manuel y el laucha van conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando Chau Bilbao, Manuel y el laucha van conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando Ay, paisito, mi corazón está llorando Ay, paisito, mi corazón está llorando Ay, paícito, 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 mi corazón está llorando Siento clarito al olimar que pasa Y la brisa me trae olor a monte Siento clarito al olimar que pasa Y la brisa me trae olor a monte Este cielo no es el cielo de mi tierra Esta luna no brilla como aquella Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Tantas voces y miradas tan queridas Ya no están en el boliche, en los asados Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Adiós sierras, monte, ríos y llanuras Adiós meco, pelado, rubio y serrano Mis sueños de la vida Tantas voces y miradas tan queridas Más altos que el temblor de las estrellas